Es una persona que admiro mucho, respeto mucho, como, es un mujerón, ¿sabes? Tiene, tiene, si tú te sientes a hablar con ella, tiene tanta información. Yo la miraba y toda guapa, toda bella, y decía, mamazota, es mi crush, yo. Las especulaciones resultaron verdaderas, y Cristiano Dalicasu acaban de anunciar su separación, tras dos años juntos y una hija en común. Sí, amigos, el intérprete de música regional mexicana fue quien primeramente anunció esta lamentable noticia, y la artista argentina no tardó en comentar algo al respecto. Por su parte, Cristiano Dal anunció que ambos tomaron caminos separados, y que su amor y respeto permanecen fuertes, especialmente en su papel de padre con su hija Inti. Además, anunció que estaba profundamente agradecido por los momentos compartidos, y que llevara siempre esos recuerdos con cariño. Desde el 13 de mayo, comenzaron las especulaciones, ya que Nodal comenzó a borrar de su cuenta de Instagram todas las fotos que tenía junto a Kazoo. Esto comenzó a levantar sospecha a sus seguidores, pero a pesar de ello, el artista en recientes entrevistas habló muy bien de la Argentina. Yo siempre he sido muy celoso, ¿no? Yo la miraba y toda guapa, toda bella, y decía mamazota, es mi crush. Estos rumores fueron intensificados por la falta de felicitación de Cristiano Dal a Kazoo en el Día de las Madres, ya que Kazoo había compartido una publicación muy especial ese día, todo esto desatando más rumores de una posible separación. Por su parte, Kazoo también reaccionó a esta separación, expresando que los artistas son una pantalla de lo que pasa en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Con esta noticia, la pareja sorprendió a millones de fanáticos, ya que al parecer tenían una relación bastante sólida, y por cierto, a su hija. A pesar de siempre estar en el ojo público y comparándose constantemente con la ex Belinda, quien le dedicó recientemente una canción al mexicano, Kazoo y Cristian Nodal parecían que iba más en serio. Ellos comenzaron su relación en mayo del 2022, a tan solo tres meses de que Nodal terminó su relación con Belinda. Y muchos seguidores siempre afirmaron que Nodal comenzó su relación con Kazoo por despecho. ¿Pero qué creen de todo esto, amigos? Yo no sé qué vuelta voy a dar la vida, yo espero quedarme con ella toda mi vida, pero en caso de que no pasara eso, me siento muy orgulloso de esa... Tenemos una muy buena amistad. ¿Esperaban que Cristian Nodal y Kazoo ya terminaran tan pronto? Déjenme saber todo en los comentarios, no olviden dejarme un like y suscribirse. Hasta la próxima.